muy buenas gente como están estamos aquí con un nuevo vídeo el día de hoy gente tenemos lo que viene siendo de manera anticipada la agenda semanal del día de mañana si gente como saben ustedes saben que el día de mañana llega lo que tendrá siendo pues obviamente una nueva agenda semanal y ya desde el día de hoy tendríamos lo que tendrá siendo pues el acceso anticipado a todos estos eventos que van a estar llegando lo que tendrá siendo pues el día de mañana en lo que sería esa nueva agenda semanal que la verdad es que es una agenda que pinta muy genial muy buena muy chida y muy muy interesante y de la cual obviamente les voy a estar mostrando a continuación todos los eventos que vamos a tener que la verdad es que me está muy genial y muy interesante vale gente pero bueno antes de continuar les agradecería si por favor pueden suscribirse activa la campanita y dejar su like en este vídeo para seguir haciendo el tipo de contenido por favor suscríbase y activa la campanita para que youtube les avise cada que suba un nuevo vídeo y les vamos a seguir con esta información espera como que el 79.3 por ciento de las personas que están viendo este vídeo no están suscritas si estás viendo este vídeo y no estás suscrito por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos huevos el que diga que no bueno gente en efecto a continuación les voy a estar enseñando lo que tendrá siendo pues esta posible agenda semanal para mostrarles lo que tendrá siendo pues lo que serían estos seguramente próximos eventos que van a estar llegando para esta próxima semana que la verdad es que pinta muy genial es muy buenos muy chidos y muy muy interesantes vale gente pero antes les agradecería si por favor me pueden venir a seguir a mi canal secundario aquí lo pueden estar observando canal en el cual voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en tweets así es gente estoy haciendo directos todos los días en tweets para que me vengan a seguir me vengan a apoyar en este canal se los voy a dejar en la descripción y ahora sí vamos a seguir con lo que tendrá siendo pues esta cuestión vale gente esta agenda semanal vale entonces aquí ya la podrían estar observando esta tendrá siendo pues la posible agenda semanal créditos de una vez para carlos andrés flor alvarado que fue la persona que me ayudó a hacer esta posible agenda aquí la pueden estar observando y pues viendo la por encima sinceramente se ven eventos que la verdad pues pintan muy geniales y muy muy interesantes pero obviamente vamos a analizar lo que tendrá siendo pues esta agenda semanal día por día o evento por evento a ver qué cosas van a estar llegando vale gente comenzando con nada más y nada menos que el día mierda perdón el día miércoles aquí lo pueden estar observando en el cual seguramente vamos a tener lo que tendrá siendo pues la llegada de esa skin de lamborghini a morillo que garena todavía no ha traído como saben la semana pasada garena estuvo traiendo lo que tendrá siendo pues esta ruleta de toques con lo que tendrá siendo pues los autos de lamborghini de hecho trajo todos los los autos el único que no garena trajo fue pues básicamente el auto amarillo vale gente literalmente fue el único auto que garena pues faltó por traer aquí lo pueden estar observando que tendrá siendo pues este que pueden ver aquí y que seguramente garena va a estar teniendo en esta próxima semana muy probablemente en un evento web aquí lo pueden estar viendo cómo se estaría viendo dentro del juego sinceramente es un auto que se ve bastante genial bastante chido bastante bueno y muy probablemente garena lo estaré traiendo en un evento web en un evento como ruleta mágica o consuelo de silo ahí lo pueden observar sinceramente es un skin de auto que se ve muy genial y muy muy interesante vale gente continuamos con lo que tendrá siendo pues el día jueves aquí lo pueden estar observando que garena está traiendo seguramente esta tienda misteriosa de el mes de diciembre con esta temática de navidad con esta temática invernal que se ha estado filtrando que garena va a estar traiendo próximamente vale gente ya les vamos a la filtración aquí pueden estar viendo gente lo que tendrá siendo pues la filtración de esa tienda misteriosa que va a estar llegando para lo que tendrá siendo pues posiblemente esta próxima semana aquí la pueden estar viendo sinceramente es una tienda misteriosa que realmente me parece que está bastante genial y bastante chida evidentemente con lo que tendrá siendo pues esta skins de lo que tendrá siendo pues la temática invernal vale gente de lo que tendrá siendo pues este mes de diciembre que la verdad es que pintan muy geniales y muy muy interesantes vale gente de aquí pueden ver lo que tendrá siendo por la filtración de las skins aquí las pueden ver a continuación está tendrá siendo pues la skin de mujer que estará llegando seguramente por lo que tendrá siendo pues esta tienda misteriosa de lo que tendrá siendo esta próxima semana ahí la pueden estar observando yéndola por encima sinceramente pues es una skin que se ve bastante genial y bastante bastante chida ahí la pueden estar observando está entre haciendo por la skin de mujer y en la parte de por acá pueden estar viendo lo que tendrá siendo Pues la skin de hombre, aquí la pueden estar Viendo en pantalla, sinceramente es una skin Que está bastante genial, bastante buena Y bastante chida Ahí la pueden estar observando Y realmente parece que es una skin que también está Muy muy buena, y sobre todo Que llegue en esta tienda misteriosa De la próxima semana, me resultaría Muy genial y muy 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 bueno, vale gente Eso vendría siendo en cuanto a la tienda misteriosa que se ha estado filtrando Aquí la pueden ver Que la verdad pues pinta muy genial Y muy muy interesante, vale gente Continuamos con lo que vendría siendo pues el día viernes Que seguramente vamos a tener lo que vendría siendo pues la llegada De lo que vendría siendo pues ya por fin Esa skin legendaria, evolutiva De la temática invernal Para lo que vendría siendo pues esta próxima semana Aquí la pueden estar viendo Ya Garena en los últimos días Le estuvo regalando lo que vendría siendo pues los influencers Esa skin evolutiva junto a los puños que pueden ver Aquí en pantalla, por lo tanto eso significa Que entre muy pronto, seguramente la próxima semana Van a estar llegando para lo que vendría siendo pues También nuestra región, cosa que la verdad pues Pinta muy genial y muy muy interesante Y pues la skin de la cual les hablo La skin evolutiva de la cual Garena va a estar trayendo la próxima semana Vendría siendo pues esta skin evolutiva que pueden ver en la parte de por acá La skin fuego Eh perdón, fuego glacial legendario Aquí la pueden ver Es una skin que realmente está increíblemente genial Muy buena, muy bacana, muy interesante A mi personalmente me parece que es una skin que está superamente genial Y lo más general es que lleguen torre de tokens Junto a estos puños de fuego y agua Que la verdad también están muy interesantes Vale gente Continuamos con lo que vendría siendo pues el día sábado Aquí lo pueden estar viendo Seguramente con lo que vendría siendo pues la llegada de roleta de tokens Con el regreso de los criminales Y es que como saben en otras regiones Con lo que vendría siendo pues la llegada del criminal espectro Eh Garena estuvo regresando el resto de criminales En lo que vendría siendo pues el evento de roleta de tokens Evento que se ha dicho que podría estar llegando pues Próximamente en lo que vendría siendo pues nuestra región Seguramente en estos próximos días Vale gente Aquí pueden estar más o menos observando gente A ver si lo encuentro Básicamente lo que vendría siendo pues Ya se las muestro Este vendría siendo pues el evento que les quería mostrar Aquí lo pueden estar observando Evento de roleta de tokens Con lo que vendría siendo pues los criminales Ahí lo pueden observar Que la verdad pues es un evento que está increíblemente genial Muy bueno Y que se ha dicho que podría estar llegando en estos próximos días Con lo que vendría siendo pues esta llegada del evento del criminal espectro Que Garena estuvo traiendo para esos días últimamente Realmente es un evento que está supremamente genial El regreso de los criminales es una cosa increíble Y si Garena llega a traer esto la próxima semana Me parecería muy bien y muy muy genial Ya que pues se ha estado filtrando En otro que vendría siendo pues otras regiones La llegada y el regreso de los criminales Junto a lo que vendría siendo pues este evento del criminal espectro Que como saben estuvo llegando esa semana Vale gente Ahí pueden estar observando el evento Ya miraron ustedes que opinan en los comentarios Continuamos con lo que vendría siendo pues el día lunes El posible regreso De lo que vendría siendo pues la incubadora Jinjan Que como saben se ha dicho que para lo que vendría siendo pues este mes De diciembre Garena va a estar regresando varias incubadoras Garena va a estar traiendo de nuevo Varias varias incubadoras Que normalmente estaría traiendo la incubadora 3 en 1 Sin embargo como saben últimamente Garena pues esa incubadora 3 en 1 La eliminó de nuestra región Estuvo regresando la incubadora Viajeros en el tiempo Como la pueden ver en la parte De por acá Aquí la pueden estar observando Y pues esto Esto significa Que Garena ha estado traiendo Varias incubadoras últimamente Una por una Eso es verdad Y que posiblemente la próxima Regresar podría ser esta Jinjan Aunque pues en caso de que regrese Muy probablemente estaría regresando En el evento de roleta de toques Así como regreso La luna sangrienta Sinceramente es un evento Que está muy bueno Muy bacano Y sería la tercera incubadora Que regresaría En este mes de diciembre Vale gente Son rumores por ahora Ya veremos si en los próximos días Garena lo confirma Y ya por último Lo que tendría siendo pues El día martes La posible llegada De lo que tendría siendo Pues esos angelicales verdes Que Garena ya ha estado Traiendo últimamente Muchísimo En nuestra región Y que Perdón En otras regiones Y que posiblemente Puede que llegue En nuestra región Ahí lo pueden estar observando Esos angelicales verdes Que la verdad Están increíblemente geniales Muy buenos Muy bacanos Y que pues Muy probablemente El evento de llegada De esos angelicales Sería pues más o menos El mismo En el cual Garena Trajo esos angelicales dorados El año pasado Que fue torre de toques Vale gente Y pues según las filtraciones Así como Garena El año pasado Estuvo trayendo de regreso Lo que tendría siendo pues Bueno No trayendo de regreso Sino trayendo como tal Los angelicales dorados Pues ese año Estaría ya Garena Trayendo los angelicales verdes Vale gente Y esta básicamente Vendría siendo pues la información Que se ha estado filtrando Al respecto A los eventos De la próxima semana En esta agenda semanal Ustedes que opinan al respecto Díganme en los comentarios Que les pareció Lo que tendría siendo Pues esta agenda Y los eventos favoritos Vale gente Espero que les haya gustado Este video Ya saben que si les gustó Pues pueden dar Al botón de me gusta Suscribirse Activa la campanita Pueden seguirme En Facebook en Buya En Instagram Recuerden que tengo Que el siguiente Tengo un canal de TikTok Y que ahorita Que os quedan aquí Hoy me viene Entonces más semanal Además de que ahorita Que os quedan en Twitch Y nos vemos en el próximo video ¡Chao!